...al Manglano, él es abogado, es ex concejal y ex consejero de tanto el Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid. Señor Manglano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, da la impresión de que con esta maniobra Inés Arrimadas lo único que ha conseguido ha sido pegarse un tiro en el pie, ¿no? Es inconcebible. Francamente, visto desde fuera, uno se pregunta en qué estaría pensando al tomar este tipo de decisiones Inés Arrimadas. Sobre todo, lo que refleja es un desconocimiento absoluto sobre quiénes son los votantes de Ciudadanos. Es decir, si Inés Arrimadas en algún momento ha pensado que sus votantes son gente dispuesta a pactar con el PSOE y con Podemos, porque no olvidemos que Podemos era parte del acuerdo también, lo hubiese sido en Murcia y lo hubiese sido en Madrid, porque PSOE más Ciudadanos no sumaban en Madrid y hubiese necesitado el apoyo de Podemos o de Más Madrid, o sea, de estos de Rejón. O sea, si alguien cree que es el votante de Ciudadanos medio, es lo que quiere, es que francamente vive en otro planeta. Las consecuencias que estamos viendo ahora mismo, es decir, que se estén yendo cargos de Ciudadanos, que estén fracasando todas sus iniciativas, a mi juicio se basan fundamentalmente en que desconocen quiénes son sus bases y quiénes son sus votantes. Usted que conoce bien la política madrileña, ¿qué opinión le merece esa rapidez de Isabel Díaz Ayuso para desbaratar la conspiración y evitar que la desalojasen del poder? Un 10, sin ninguna duda, un 10. Por la rapidez con la que lo hizo, por la contundencia, por saber exactamente a qué se enfrentaba, porque los lloriqueos de aguado estos días, francamente, es que dan vergüenza ajena. Yo lo primero que le haría, si al final va a ser candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, y si quieren tener alguna oportunidad de sacar más de un 5%, no debería ser él, pero vamos, si va a ser él el candidato, lo primero que hay que quitarle es el Twitter, porque es que es una cosa vergonzosa leer sus tuits lloriqueando todo el día. Ahora, ay, pobre de mí, si yo era muy bueno y yo solo quería hacer el bien en este gobierno y estábamos trabajando fenomenal y tal. Pero, ¿qué me estás contando? Si llevabas dos años conspirando, dos años, bueno, el tiempo que llevase desde que llegó al gobierno, un poco menos de dos años. Y todo el mundo sabe que estaban hablando con el PSOE. Si es que los propios diputados de Ciudadanos, que se han ido de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, les han dicho que les pasaron a la firma un folio para firmar la moción de censura contra Ayuso. Es decir, Ayuso ha tenido la rapidez y la valentía, que eso es muy importante en política, decir, así, jugamos a esto, pues venga, a elecciones y que decidan los madrileños. Ciudadanos, efectivamente, con este candidato, con Ignacio Aguado, corre el riesgo de caer en la absoluta irrelevancia en estas elecciones y puede que ni tan siquiera alcanzar ese 5%, porque al final da la impresión de que la polarización política en España ha convertido estos comicios en una clara elección. O bien las políticas intervencionistas y radicales de la izquierda, o bien el modelo de Isabel Díaz Ayuso de libertad, crecimiento económico y liberalismo, ¿no? Bueno, sin ninguna duda, eso ha sido otro acierto de Ayuso, o sea, no solamente convocar las elecciones, que, como ha dicho, lo hizo muy bien, sino también definir qué se estaba jugando en estas elecciones. Ella inicialmente habló de socialismo-libertad, con la llegada estrepitosa de Pablo Iglesias, ya se ha convertido esto en comunismo-libertad, pero es que es exactamente eso lo que nos estamos jugando. Madrid tiene un modelo definido ya por 25 años de gobiernos sucesivos del Partido Popular, definido por impuestos bajos, regulación facilitadora del crecimiento económico, libertad individual, libertad de decisiones, es decir, que la gente pueda decidir a qué hospital quiere ir, con qué médico quiere tener la consulta, a qué hora quiere hacer sus compras, las libertades de horarios comerciales, si quiere comprar un domingo o no. En fin, ese modelo es exactamente lo que se pone en duda. Y ahora mismo, claro, cuando te viene Pablo Iglesias, y es que fue increíble ayer en el Congreso, ayer fue así, en el Congreso de los Diputados, cuando se le pregunta, ¿comunismo-libertad? Y él dice, ¿comunismo-comunismo? Porque los comunistas han traído la democracia a España y hay que reivindicar los valores comunistas. Ala, pues venga, pues preséntate a unas elecciones y ya verás tú el éxito que vas a tener en Madrid defendiendo el comunismo. Pues con esas ideas trasnochadas hemos de convivir en el programa político nacional. Don Percival Manglano, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Ha sido un placer. Hasta luego. Como les...